La verdad, no sé a qué vine. Yo sí. A ver si encontrabas a Tomás. Te pareciera loco, pero... Quería ver este departamento por última vez. Quería ver sus cosas. Tocarlas, sentirlas. Despedirte de ellas. Sí. A lo mejor las cosas no son como vos crees. A lo mejor... Por favor. No necesito falsas esperanzas. Lo perdí. Y fue mi culpa, Eva. Lo perdí para siempre. Estúpido, una porquería, un reptilo gusano. Eso es lo que es. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Sí, matalo. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Lo voy a matar. A él y a esa hermana que es una arpía venenosa. Bueno, bueno, bueno. Creo que es mejor calmarse un poco. ¿Eh? Calmarse. ¿Cómo me decís que me calme? Claro, vos decís eso, ¿por qué? Porque vos no sos el amerreír de toda la suciedad. Por eso. Ay, papá. Ay, me dejó plantada, mamá, me dejó plantada. Tenés que matarlo. Tenés que matarlo. Te prometo. Te prometo que le voy a poner un tío entre ceja y ceja. Por Dios. Sí, por Dios, que lo mato. Malvina. Malvina. Ay, los diarios, si los he visto, papá. Ay, los diarios. Yo no me los dije, si los he visto, pero que sea el evento del año y ahora es el papelón del año. Malvina, Malvina. Por favor, Malvina. ¡Soltame! ¡Soltame! María. Anda calmada. ¿Yo? Sí, vos, por favor. Bueno, está bien. Pero no creo que yo pueda, ¿eh? No importa. Cuando vos te canses, hubo yo. Hacelo por mí. Bueno, por vos. ¿Eh? Gracias. Ay. ¿Vio cómo lloraba la Malvina esa? Y también, Zacarías, se le murió el novio en plena boda. Hola. 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 Mi reina, pues ahora dónde estás. No, no, no. Que no sea un sueño, Dios mío. Que no sea un sueño. ¿Esto no es un sueño? Claro que no. O mejor dicho, sí lo es. El sueño más lindo que tuve en mi vida. ¿Qué estás haciendo acá? Deberías estar rumbo a las Bahamas. ¿A dónde? Bueno, a tu luna de miel. Qué raro que yo sepa, uno solo se va a la luna de miel cuando se casa. ¿Acaso vos no te casaste con Malvina? ¿Qué quiere decir? Es no. ¿Cómo que no? Si yo te llamé a la iglesia. ¿O me lo vas a negar? No, no te lo voy a negar. Incluso estuve frente a alguna a punto de decir que sí. ¿Y qué le dijiste? Adiós. Ojito conmigo, Rubio, porque yo no me chupo el dedo. Así que no me vengas con que no te casaste. No. Pero, ay, Perlita, ¿qué estaría yo haciendo aquí si me hubiese casado? Es cierto. No es lo que se estila. Entonces, ¿no te casaste? No. Batí el récord mundial de carrera en una iglesia. Ay, te escapaste. No. Si estoy acá con vos, ya no me quiero escapar, Perla. Nunca más. A mi parte ya me voy de acá porque lo único que me falta es tener a una araña o pollito en mi cuarto para consolarme. Pero, Malvina, ¿cómo te das cuenta que todo esto es culpa tuya? ¿Cómo? Que todo esto es culpa mía, pero vos te volviste loca. ¿Cómo yo voy a ser la culpable de que esa albóndiga colorada me robe a mi novio en pleno altar, eh? Es que él nunca fue realmente tu novio. Él nunca te amó. Mirá. Cargate porque te juro que te mato. Claro, ya entiendo. Entre escorpiones se entienden, ¿verdad? Pero, ¿cuál es tu delirio ahora? Que vos le ayudaste a Perla para lavarle la cabeza a Tomás. Sí. Y a cambio ella te está ayudando en mi contra para que vos te casé con papá, ¿no es cierto? La conspiración perfecta. Pero, nena, si no hubo fiesta, ¿dónde tomaste? Mirá, andate ya mismo de acá porque te juro que no te quiero ver más ni cerca, ¿entendiste? Pero antes, antes te voy a decir una sola cosa para que se lo digas a tu compinche. Tomás es mío, ¿entendiste? ¡Mío! Y ante la ley estamos casados por civil. O sea que él es mi marido. Así que te aseguro una cosa, María. Jamás lo voy a soltar. ¿Sabés? ¡Jamás! Bueno, referí. Terminó el partido. ¿El primer tiempo que te hace? El campeonato todavía es largo, así que ya habrá tiempo para más besos. Más besos. ¿Y algo más? Me temo que no. ¿Cómo que no? A pesar de todo, Rubio, ahora sos un hombre casado. Sí, hasta... Me siento incómoda de haberte besado. ¡Hasado las cornetas! Yo me salvé. Por un pelito, pero me salvé. No, no te salvaste nada porque en el registro civil diste el sí. Pero mañana mismo voy y doy el no. ¿Cómo? ¿Qué voy a pedir la anulación? Voy a negar cualquier cosa, si es necesario, hasta que soy gay. Pero yo mañana vuelvo a ser solterito y con apuro. Ahora, decime una cosa, pedazo de chambón. ¿Por qué te casaste con Malvina si no la querías? No, no me casé con Malvina. Sino contra vos. Yo estaba con mucha bronca colorada. Y en el fondo esperaba que me llamaras. En el fondo, sabías que te iba a llamar. Me gustaría saber una cosa. ¿Qué cosa? Tenías que esperar hasta último momento. Cerrá. ¿Qué puedo hacer por vos, tía? Dijiste que querías hablar conmigo. ¿O me equivoco? No, no, no. No te equivocas. Te escucho. Pero te advierto que si sacas el tema de chantaje... No, 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 tía. No, no, no. Simplemente quiero que analicemos un negocio. Un negocio. Sí, un negocio. Nos conviene que yo empiece a manejar tus intereses en NERTA o que maneje los intereses de Renata Álvarez Toledo. ¿De qué estás hablando? Bueno, recibí un ofrecimiento de parte de ella para trabajar en Acuarel. Acuarel me pidió colaboración. Y vos sabés, tía, que si yo trabajo en Acuarel, le voy a brindar toda mi fidelidad.